¡Suscríbete! 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 Puto, 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 perverero, puto, 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 perverero. Puto, 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 perverero, puto, 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 perverero. Los pájaros cantan para virumí, los dos por estueta. Se va a haber vestido de la bandera del orgullo Mi coño, retuca, retuca, ay, ay, ay Puto, 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 ser venero Puto, 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 ser venero Come on, we can help you, come on, we can help you Gracias.